Muy buenos días amigos magos, es martes, 1 de agosto, muchos empezaréis las vacaciones, así que qué mejor manera que escuchar la magia de la bolsa y todo el programón que os traemos hoy con Geopolítica como siempre, con esas notas de macro y con los valores que están más calientes dentro de Europa y Wall Street. Pero es que esta noche sigue habiendo muchas noticias en Níger, en Australia, Alberto Iturralde y que vamos a profundizar en ellas. También vamos a hablar de esa especie de petición por parte de Putin para llegar a buen término esas conversaciones de paz que pueden tener o pueden comenzar el día 5 y 6 de agosto. Alberto Iturralde, muy buenos días. Muy buenos días don Miguel y amigos magos, especuladores, bursátiles y demás gente de malvivir. Efectivamente, han pasado un montón de cosas en 24 horas y os las vamos a traer ahora mismo y a comentarlas. Así que Miguel, cuando tú quieras. Venga, vamos al grano. Empezamos por la primera, que es que en Níger, Alberto, la traigo aquí, reportan la suspensión de la exportación de uranio y oro a Francia. Vamos a poner en contexto a todos los magos porque vamos a ir encadenando las noticias para que entendáis perfectamente todo lo que está ocurriendo en Níger, aunque ya hemos hablado de ello a lo largo de los días anteriores. Alberto, cuéntanos, ¿qué ha pasado en Níger? Vete explicándonos progresivamente todo porque sé que tienes muchas noticias. Esta noticia es formidable. Ya el viernes pasado comentábamos la importancia de Níger en cuanto a extractor de materias primas para países como Francia. Claro. Actualmente en Francia, lo explicaba ayer RT Televisión, en Francia de cada tres bombillas que se encienden, una la enciende Níger. Es decir, una se enciende gracias al uranio nigerino, no nigeriano, que sería Nigeria, gracias a ese uranio. Y claro, hay un problema. Hay tal dependencia de Francia con respecto a Níger que, recordad, Níger hay algo que es totalmente incongruente, que uno de los países que tiene ese elemento tan vital para la economía de Occidente no puede ser uno de los países más pobres del mundo. Y Níger lo es. Y en el golpe de estado que vivíamos la semana pasada, lo que en cierto modo se estaba estableciendo era eso. Es decir, que no tiene ningún sentido la situación en la que un presidente, el derrocado, Bazun, un presidente que esté cediendo las materias primas del país a muy bajo costo a cambio de unas ayuditas que envía Occidente para el desarrollo. Claro, en la cumbre de los países africanos en Rusia, este fin de semana ya veíamos la intervención del líder de Burkina Faso, ese hombre militar del que os leíamos ayer el comunicado, que es demoledor. La cantidad de hambre que hay en África siendo uno de los continentes más ricos. Bueno, pues ¿qué es lo que ha pasado? Que ya Níger ha dicho que basta ya, basta ya de entregar o malvender el uranio a Francia. Y a partir de aquí, amigos, vamos a tener que explicar algo muy importante porque, y voy a presentarte Miguel, porque la situación política se acaba de complicar y de qué manera, fijaos. Vamos a presentar a la CDAO o al ECOWAS, que es la, bueno, aquí lo tenéis en la Wikipedia, la comunidad económica de estados de África Occidental. Y es esta zona de países que veis en el mapa que engloban, entre otros, a Níger, que está justo aquí en la parte derecha del mapa, no sé si Miguel está suficientemente ampliado, no me va a dejar, no me va a dejar el mapa ampliarlo más, no sé cómo hacerlo para que se pueda ver mejor. A ver, no, no me va a dejar hacerlo de otra manera. Bueno, pues el caso es que Níger es este país de aquí, en la zona este de ese grupo, la zona este-norte-noreste. Luego, a la izquierda veis a Mali y un poquito más al sur veis a Burkina Faso, que es este otro país de aquí. Bueno, pues ahora hay un problemón enorme, porque esta asociación económica, esta, a ver cómo lo dice la Wikipedia, Comunidad Económica de Estados de África Occidental, no es solamente ya una comunidad económica. Se fundó en 1975, pero a partir de los años 90, por aquello de la inestabilidad de la zona, brigaron a un pacto de defensa de los países de esa Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Pero hay algo muy importante en esa unidad también militar ahora, que es la CDAO. Y es que se podrían acordar medidas militares contra un golpe de Estado en un país miembro, aunque varios de los demás países no estuvieran de acuerdo. Simplemente con una mayoría se puede llegar a esa intervención. Incluso, lógicamente, si el país que ha sufrido el golpe de Estado no está de acuerdo con esa intervención. En este caso, Níger, obviamente. Claro, ¿cuál es el problema? Que Francia ya ha amenazado que tienen de plazo a Níger hasta el 6 de agosto para restituir en el poder al mandatario que había hasta ahora en Níger, ese bazún, ese líder que acaba de ser derrocado. No sé si tenemos alguna noticia, Miguel, a este respecto, sobre las amenazas de Francia. Segundito. Te la traigo por aquí. Ahí está la ECOWAS, la CDAO, es por las islas en francés y en inglés, que han amenazado ya que si antes del 6 de agosto no se restituye al líder, al anterior presidente, derrocado ahora, habrá una intervención militar en Níger. Pero, atentos, otros dos países de esa ECOWAS, de esa CDAO, de esa unión de países occidentales de África, que son Malí y Burkina Faso, ya avisan de que una intervención militar en Níger sería una declaración de guerra contra ellos. Después del golpe de Estado, en Níger, en este país que acaba de negar la venta de uranio a Francia, uranio y oro, ha habido en la calle multitud de manifestaciones apoyando ese golpe de Estado. Claro, Francia lo que dice es que va a buscar la intervención militar para restablecer la democracia. Ya sabes cuál es la retórica de Occidente. Lo que nadie explica es que los sistemas políticos establecidos en esos países no son democracias. Es lo que sucede en España. En España, Estados Unidos implanta un sistema de partidos muy alejado de una democracia, sin ninguna separación de poderes y sin ninguna representación, y sin jueces independientes. Francia en estos países ha hecho exactamente lo mismo. En esos países no hay ninguna representación. Esos sistemas políticos se implementan para lograr que tú, teniendo dominado a un determinado títere, tengas dominado a todo el país, que es lo que le pasa a Níger. Claro, obviamente, esos golpes de Estado denostan la democracia. Dicen que ellos no quieren democracia. No es que no quieran democracia, es que no conocen la democracia. Por eso están en contra de esa forma de sus dirigentes y por eso ven que hay un empobrecimiento absoluto del país, a pesar de que están entregando un bien totalmente primordial para Occidente a cambio. Entonces, claro, Francia ahora con esa retórica totalmente hipócrita dice no, 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 no. Hay que restituir la democracia en Níger. ¿Qué democracia? Esos sistemas de partidos como en España y como en Alemania, mediante los cuales tú tienes totalmente dominado a un gobierno solamente corrompiéndole, como vivimos en España. Pues amigos, ojo, porque la cosa se vuelve a calentar en esa zona. Es una pena porque la liberación de los países coloniales, como Francia, es algo que todos deseamos para cualquier país del mundo. Pero una zona que siempre ha vivido de una forma especialmente inestable, desgraciadamente puede volver a vivir esa inestabilidad entre guerras territoriales, no guerras internas que las han tenido. Y ahora surge en el horizonte una duda primordial. ¿Qué va a pasar con ese grupo que ayudó a Burkina Faso y a Mali a librarse de la colonización francesa? ¿Qué va a pasar con Wagner? Bueno, pues amigos, la pieza para entender qué va a pasar con Wagner, si va a entrar en ese conflicto o no, la tenéis con justo la decisión que ha adoptado Níger ayer. La de no exportar ya más oro y uranio a un precio barato a Francia y a Estados Unidos es parte del oro. Ahí está implicado también Estados Unidos. Ahí está la clave. ¿Por qué? Porque una de las formas en las que cobra Wagner cuando va a ayudar a un país a despachar a las potencias coloniales es mediante los recursos naturales. Es más que probable que ya hayan llegado a un acuerdo para que Wagner les ayude en el caso de tener que defenderse militarmente y Wagner les haya dicho, vale, pero entonces me dejáis a mí participar del negocio del uranio, que es muy grande en vuestro caso. Así es que amigos, vamos a estar muy pendientes porque las noticias que se están desarrollando... Miguel, además tenías más a este respecto para que veáis un poquito lo que está pasando ahora con las ayudas al desarrollo que envía occidente a Níger. Agencia EFE. Miguel, ¿qué nos dice? Ah, bueno, esta es la de Francia que prepara la evacuación de sus ciudadanos de Níger. Que se sepan... Parece ser que hay 500, 600 ciudadanos galos en Níger y dicen que la situación de seguridad desde el golpe se está degradando. Sin precisar fecha concreta, el ministerio señaló que la evacuación de los civiles desde Niamey tendrá lugar rápidamente. O sea que, bueno, nada, evacuación a la vista. De hecho, bueno, que se sepa, en esos últimos golpes de Estado no ha habido, no se ha asesinado al presidente que en ese momento estaba en el poder. Bueno, obviamente es un tipo de situación que nadie quiere, pero actualmente Bazoom, que es el líder derrocado de Níger, está en prisión y que se sepa, que se sepa, no ha habido ningún tipo de acto físico contra él. Miguel, quiero ver cuál ha sido la reacción de algunos de los países que enviaban esas ayudas al desarrollo en Níger. ¿Qué es lo que nos encontramos? Fijaos. Y mira cómo no tenemos que ir muy lejos, porque esto que vais a ver aquí, con respecto a España, os traemos la noticia de España porque nosotros somos españoles y no nos gusta solamente disparar a los demás sin nosotros hacer autocrítica, pero esto que estáis viendo en pantalla es ya prácticamente extendido en todos los países que se estaban beneficiando de la economía de Níger. España suspende la cooperación para el desarrollo bilateral con Níger hasta nueva orden. Esta noticia la ha cazado antes Miguel es una auténtica maravilla. Dice claro, Níger ayer a Estados Unidos le dijo, también Estados Unidos dijo, que iba a dejar de enviar la ayuda para el desarrollo. Níger le contestó que bueno, que podrían dedicar esa ayuda que les enviaban a los nigerinos, la podían dedicar a ayudar a todos los jóvenes que están enganchados al fentanilo y demás drogas en Estados Unidos. Tela marinera. Que te tenga que decir un país algo tan obvio y obviamente Níger lo que dice es que no necesitan ayudas al desarrollo, simplemente lo que necesitan es que se les paguen por sus materias primas lo que éstas valen, no lo que Occidente les quiera pagar. De manera, amigos, que Miguel no sé si tenemos alguna cosa más sobre esa noticia. Lo iremos comentando durante estas semanas porque va a ser un auténtico polvorín durante unos días. Va a haber un montón de movimientos a los que tenemos que estar muy pendientes. Veremos qué pasa con Wagner porque Níger a día de hoy no tiene fuerza aérea y en una ocupación el que te entren mediante fuerza aérea, recordad que Níger al sur linda con Nigeria y Nigeria son 220 millones de habitantes. Creo que Níger anda en torno a 26 millones de habitantes. Es muchísimo más, su población es muchísimo más pequeña. Vamos a ver, lo voy a decir ahora mismo, lo voy a meter en Wikipedia para ver cuánto nos dice Wikipedia que tiene. No, Níger, si no me equivoco, Alberto. ¿Perdón? Si no me equivoco, 25 millones, me quedé con el dato de 6,9 hijos por mujer. Sí, efectivamente. Lo confirma la Wikipedia, concretamente estima 27 millones de habitantes, con lo cual es muchísimo menor que los 220 de Nigeria. En una guerra, Nigeria puede poner muchos más recursos. Veremos porque Nigeria también tiene muchas revueltas internas, no es tan sencillo, pero Níger carece de fuerza aérea. Tiene solamente dos cazas, creo, por lo que he podido informarme. De manera que sepas que en Níger, Estados Unidos, tiene como una especie de centro de drones establecido dentro del país y luego también he visto que había leído que había unos 1.500 efectivos soldados franceses. Esto es lo que leí a lo largo del fin de semana. Y respecto a España, simplemente el Ministerio de Asuntos Exteriores es el que se ha hecho eco a través de Twitter de su suspensión o de la suspensión de la cooperación para el desarrollo bilateral con Níger. Lo tenemos ahí en el Twitter del Ministerio de Asuntos Exteriores. No hay mucho más, Alberto. Sí, sí. Pues estaremos muy atentos, chicos, para comentaros todo lo que va surgiendo. Porque, a ver, la explotación... no sé cómo explicarlo. El abuso que se ha producido con muchos países africanos en el último siglo y medio es algo que no escapa a nadie. La falsedad de ese neocolonialismo en el que tú, teóricamente, implementas democracias en determinados países cuando técnicamente no lo son... Yo lo he explicado en muchas ocasiones, pero volveremos de vez en cuando a explicar por qué un país tiene o no tiene una democracia. Y, básicamente, son tres requisitos imprescindibles. Primero es la separación de poderes y, segundo, es la representación. Esos son los más importantes. Luego ya podemos entrar en que los partidos no estén dentro del Estado, que sería la tercera pata de ese banco. Pero, básicamente, esos dos. Todos los sistemas políticos que se han implementado, todos, por potencias coloniales, y hablo también de Estados Unidos en España y en Alemania, no son democracias. Eso implica que tu país siempre va a estar a merced de intereses extranjeros. Siempre. Y Niger no es la excepción. Así es que, ojo, cuando escuchéis de no, no, es que hay que implantar, hay que reimplantar la democracia. No estamos diciendo que lo que haya dado un golpe de Estado ahora mismo, ese sistema implantado, sea una democracia que, obviamente, no lo es. Pero tampoco lo es lo que había antes. Y que sepamos, por ahora el pueblo está en la calle con banderas rusas aclamando a los golpistas. Así es que vamos a seguir todo lo que está pasando con mucha atención. Amigos, si os gusta este tipo de información, para que Miguel sigamos un poquito atentos de todo lo que pasa y contaroslo, por favor, dadnos ese like, que es importantísimo. Si acabáis de aterrizar en el canal, suscribíos, porque todos los días intentamos traer todo este tipo de cosas que pasan en el mundo, aparte de bolsa y economía, que ya veréis como Miguel nos tiene unas luces formidables. Y esa campanita, activarla para que os salgan nuestros vídeos cada vez que los publicamos. Miguel, más cosas. Bueno, Arabia Saudí acogerá conversaciones internacionales de paz sobre Ucrania sin Rusia. Prevista la cita, Alberto, día 5 y 6 de agosto en la ciudad de Jeddah. Y bueno, vamos a ver qué surge de toda esta reunión. Ya ayer comentábamos que Putin había pedido prácticamente el 20% del territorio ucraniano para empezar a hablar. El territorio ocupado, ocupado actualmente. El territorio ocupado. Entonces, bueno, no sé qué entráis de nuevo en esta noticia que ha surgido hace unos días. Realmente no sé muy bien si va a servir para algo, porque aquí, sin acudir Rusia, supongo que habrá algún tipo de interlocución por parte de Rusia a través de algún enviado especial. Va a servir para lo siguiente. Va a servir para intentar ablandar al chiquillo, al títere de Estados Unidos. Va a servir o lo van a intentar, porque Rusia en su día ya dijo que no tenía ningún sentido que le dijeran que se sentara con Zelensky cuando Zelensky no tenía absolutamente ningún poder de negociación. Recordad la primera parte de la ofensiva rusia a la entrada en Ucrania en 2022. Una especie de blitzkrieg, una especie de entrada a relámpago, en la que cuando ya están prácticamente las puertas de Kiev las tropas rusas, Zelensky se aviene a firmar un plan de paz, aceptando las exigencias rusas, y cuando ya están todos en la mesa, eso lo decía Neftali Benet, el mandatario israelí en aquel momento, explicaba que él estaba mediando para conseguir esa paz, Torquía también, y bueno, en el momento en el que ya tienen el plan de paz en la mesa y lo van a firmar los dos, aparece Boris Johnson para decir, melena al viento, que eso no puede ser y que hay que seguir adelante. Luego ya fue Biden el que explicó que había que luchar hasta la muerte del último ucraniano. Claro, Putin ya dijo entonces que él no se iba a sentar con Zelensky, que obviamente iba a haber conversaciones, pero si aquí el que mandaba era Estados Unidos o Gran Bretaña, pues que se pusiera adelante el con el que tuviera que negociar y ya negociaría, pero que Zelensky obviamente no era un interlocutor válido si efectivamente no mandaba en la situación. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer estos países, esos 30 países que se van a reunir con Zelensky en Arabia Saudí? Pues transmitirle las exigencias de Rusia. Ucrania lo que quiere es que se vaya el ejército ruso de Ucrania y Putin le ha dicho que muy bien, pero que hay un 20% del territorio actualmente ocupado por Rusia del que no se va a ir y que se lo va a quedar Rusia. Luego ya ha habido más exigencias. Que no haya un despliegue nuclear de armas tácticas en Bielorrusia, Putin ha dicho que que le tienen que eliminar las sanciones. Luego también ha habido más solicitudes, entre ellas la de que se retire por parte de Rusia, que se retire la orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional, que a día de hoy limita mucho la capacidad de movimiento de Putin por el mundo. Esas son las exigencias en la mesa. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que en realidad lo que le van a decir a Zelensky en esa reunión es, chico, no te das cuenta, no te das cuenta de que te van a dar una patada en el culo y van a pasar de ti en cualquier momento. Eso es lo que le van a decir a Zelensky. Lo que en realidad van a intentar hacer en la guerra saudí es intentar ablandar esa sumisión. Y Estados Unidos lo que va a intentar es decirle, no, 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 te apoyamos con todo, tú tranquilo, tú sigue de nuestro lado, sigue haciendo lo que queramos. Pero en realidad lo que hay de fondo es un poquito eso, es un poquito decirle, chico, ya estás haciendo el títere lo suficiente, esto no lo vas a ganar, porque la contraofensiva está siendo un verdadero desastre. Tienes que andar mandando drones chinos. Por cierto, drones chinos. China acaba de anunciar que va a prohibir a sus empresas exportar drones. Una decisión que obviamente tendrá un tiempo seguramente temporal, pero por ahora, ahora mismo, China ya no exporta, el mayor exportador de drones del mundo. Ha decidido, lo contaba ayer en Negocios Televisión, ha decidido que no se exportan más drones por ahora. ¿Por qué? Por lo que os explicábamos ayer. Esos ataques con drones a Moscú están realizándose con drones que se han comprado a China para uso civil, son drones civiles, que se han modificado para llevar cargas explosivas. Así es que, ojito, que China ha tomado una decisión. Eso no se anda con tonterías. Ya lo ves, ningún drone chino al mundo por ahora, ya veremos más adelante. Y para eso va a servir esa cumple de Arabia Saudí, para explicarle que, a ver, chiquitín, vete ya reculando, que te van a traicionar, te van a apretar en el trasero y piensa un poquito cuál va a ser tu futuro después. ¿Por qué? Y esto es muy importante. Porque, claro, hay que entender que Zelensky está en una situación crítica. Muchas veces cuando vemos a Zelensky pensamos que es Zelensky. Solo Zelensky. No. Zelensky tiene que rendir cuentas y tiene que hablar con su camarilla. Y tiene que decirles que va a ir a Vilna, a la cumbre de la OTAN, cuando fue hace un mes, a convencer a todos de que van a entrar en Ucrania. Pues ya veréis, ya veréis cómo les convenzo de que vamos a entrar en Ucrania. Vosotros tranquilos. Porque la gente que tiene cerca en Ucrania dirá, hostia, tío, que estamos perdiendo en todos los frentes. No, no, tranquilos, tranquilos, que nos van a dejar entrar en la OTAN. Por eso va allí a la OTAN con sus pintas militares, que no habrá cogido un fusil seguramente en su vida más que para hacer películas, como si estuviera en el frente el tío. Allí a exigir que le metan en la OTAN. Y los de la OTAN le han dicho que sí, que sí, que cualquier día de estos vas a hacer así. Es decir, cuando se acabe la guerra y todas esas cosas que promete la OTAN, que ya veremos cuando se acabe la guerra si entra en la OTAN y en qué condiciones. Y como él tiene que justificarse con los suyos, que no es tan sencillo. Su posición no es tan sólida como creemos apoyados por Estados Unidos. No, no, no. Claro que te apoya Estados Unidos. Pero y toda la gente de tu país que tienes alrededor, que si el ministro de tal, el ministro de cual, dicen, a ver, que la cosa no va tan bien, ¿sabes? Algo hay que hacer. A ver si en Arabia Saudí consiguen un poquito bajarle del sitio o desligarle un poco de esa sumisión incondicional a Estados Unidos. Se dice que tiene 400 millones ya en paraísos fiscales. Seguramente tiene bastantes más. Hace ya un año salada de 800. Y recordad que Zelensky ya apareció en su día en los Panama Papers, incluso antes de todo este jaleo. De manera que veremos. Para eso va a servir esa cumbre. Veremos a qué acuerdos se llegan o qué avances se producen. Miguel, muy interesante. Bueno, y también tiene previsto, que lo colocaba aquí, acudir personalmente a la Asamblea General de la ONU, que se celebrará en Nueva York. Esta noticia plantea presentar una fórmula de paz en un plan de 10 puntos diseñado para, no dice firmar la paz, sino detener la guerra. Bueno. Sí, un armisticio. Esta es la última noticia. Totalmente. Totalmente. Por lo que se dice ahí, solamente detener la guerra consiste en un armisticio. Una situación como la que tienen, por ejemplo, Corea del Norte y Corea del Sur, que estos días se han vuelto a estar un poquito en boga, sobre todo Corea del Norte, por ese 70 aniversario que se cumplía desde el armisticio con Corea del Sur. Bueno, veremos porque ya veis que Rusia desconfía mucho de esas promesas que en su día se hicieron y no se ha cumplido, pero a mí me hace pensar algo muy importante. Fijaos cómo cuando se ha acabado el Acuerdo del Grano, cómo parece que ahora sí, ahora ya van a llevar a Zelensky, primero a Arabia Saudí y él va a ir luego a la ONU. Sí, sí, ya sabemos que ha ido a la cumbre de la OTAN y a la cumbre de tal. Pero ahora ya ha cambiado de escenarios y empieza ya a ir a reuniones en las que quizás se podría llegar a un acuerdo. Si no hay nada como tocar el dinerito de Occidente para que inmediatamente ya empiecen a decir, uy, 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 cómo se está poniendo la cosa, que van a subir los precios del grano, que el petróleo sube. Uy, uy, igual Zelensky debería ir a una reunión en Arabia Saudí y a la ONU, ¿no? Eso es Occidente, amigos. Hipocresía pura. ¿Estás motivado, Miguel? Que terminamos. Doy por finalizada la parte geo, no sé si quieres comentar algo más. No, solamente, chicos, esos likes, ¿vale? Que nos ayudan a ver por dónde queréis que vaya el contenido y así nosotros le dedicamos tiempo que la que hemos tenido hoy, esta noche, Miguel y yo, con el tema de Níger. Ha enterado de toda la película. Venga, vamos con más. Hoy me voy a saltar un poco política española. Simplemente comentar que ha habido reuniones entre Vox y el PP, cambio de interlocutor y parece ser que es Espinosa de los Monteros. Yo no sé, creo que no van a lograr los apoyos, pero bueno. Ya os comentaré que tampoco hoy ha habido nada especial. Simplemente esas reuniones, un lienzo de dolor, por una carta de Feijo a Sánchez de Alberto, en la que se exponía ese de derogar al Sanchismo a que tiene la mano, oye, vamos a intentar llegar a un acuerdo. Y Sánchez, evidentemente, que ha actuado ya como un estratega a lo largo de toda la campaña, le ha dicho amablemente que muchas gracias. Hay un lienzo por ahí en redes sociales dando vueltas, que la verdad que ya os traeré porque, bueno, es para echarse unas rechas. Bueno, continuamos, Alberto. Vamos a geo. Muy bien. Perdón, macro. Te voy a presentar... Si me puedes descompartir... Ay, perdón. Sí, sí, Miguel, perdona. No pasa nada. Vamos, vamos, vamos con esta parte. Bueno, comenzamos la parte geopolítica... Perdón, macro. Estoy yo hoy con la geopolítica. La parte macro, PMI manufacturera de Alemania, Alberto, esta mañana, 38,8. Malo o no. Lo siguiente. Bajísimo. Es pésimo. Es pésimo, de verdad. Es tremendo. O sea, 38,8. Recordad que Miguel siempre nos explica que el baremo del 50 es el que te marca el bien y el mal. Pero fijaos a qué velocidad está cayendo ese PMI a 38 ya, Miguel. Es que en plena pandemia, o sea, cuando la gente se estaba muriendo, estábamos en 35. Sí, sí. Y ahora sin pandemia, ahora sin pandemia, estamos en 38. Ojo, que ese PMI también es verdad que subió tanto hasta 65 porque se reactivó de manera brusca a la economía y, lógicamente, pues hubo esa subida tan grande que vemos justo antes de la caída actual. Pero es que se supone que... Bueno, esta levantada, Alberto, son sustancias psicotrópicas. Es decir, son inyecciones de liquidez brutales al mercado. Claro, claro, claro. Por decirlo finamente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, qué barbaridad. Lo hemos conocido esta mañana. Vamos a pasar al siguiente. Simplemente quería traerlo. Piper Sander, tiembla, Alberto, eleva el objetivo del SP500 para fin de año a 4.825 cuando, acuérdate, solo hace una semana decía que se iba de 3.600 a 3.800. O sea, ¿qué están viendo? Están viendo que el mercado sigue subiendo y están diciendo, estamos quedando a la altura del betún. Por lo tanto, vamos a subir el precio objetivo. Es una primera señal de que el mercado puede empezar a consolidar y a ponerse un poquito más lateral y parar su tendencia alcista. La verdad es que sigue haciéndolo bien. O sea, yo no puedo decir esto se va a girar mientras no vea un pequeño giro, ¿no? Pero bueno. Amigos, qué buena noticia, Miguel. Amigos, recordad lo que os hemos explicado estas últimas semanas, sobre todo cuando se acercaba a las elecciones, y hablábamos de ese posible techo. Uno de los ingredientes para el techo es que el sistema financiero consiga vender una parte importante de títulos. ¿Qué pasa? Lo que compró en octubre de 2022 fue brutal. Compraron diciéndole a todo el mundo que la bolsa se iba a desplomar. Y ahora, y ahora, hay que vender parte de esos títulos. Todos no van a poder porque estamos en agosto y la gente en agosto no está especialmente pendiente de la bolsa. Pero, hombre, algo entre agosto y septiembre hay que intentar vender. ¿Y cómo se consigue vender esos títulos? ¿Por parte del sistema financiero? ¿Cómo consiguen que la gente compre lo que ellos quieren vender? Pues con noticias como la que nos trae, Miguel. Yo la semana pasada te decía que esto se iba a desplomar. Te lo mandaba todo a 3.600. Vamos a abrir, Miguel, si no tienes inconveniente, un poquito ese gráfico del VIX, del VIX, no, del SP500, para dar una visión de los niveles que nos está diciendo este caballero. Es decir, Alberto, hay una tendencia clara que vi ayer por la tarde, en medio de unas vistas maravillosas y degustando un buen habano, porque ya sabes que me gustan. Entonces uno se siente inspirado en esas sensaciones de relajación que tú tendrás dentro de unos días. Hay una clara tendencia hacia el Russell 2000, luego lo vamos a ver. Es decir, ayer el Russell dio un puñetazo en la mesa, se plantó en 2.000 puntos los valores que no quería nadie, que son basura. Tilray, BlackBerry, Smile Direct Club, con subidas del 8, 10, 15, 20% y yo creo que les puede tocar ahora esos valores en medio de un final de julio, principio de agosto, en el que la gente no está tan pendiente del mercado. Simplemente quería realizar ese inciso. Alberto, vamos con ese P. Sí, vamos con ese gráfico y ahora miramos también un poquito ese Russell que nos acabas de traer, pero fijaos, esa es la franja a la que enviaba este caballero, bueno este caballero, no sé quién es ese hombre, la semana pasada al SP500, no sé si es una entidad. Es una entidad, es una entidad, ¿no? Sí, sí, entiendo. No, es de las grandes, es de las americanas, no es la más gigante, pero es grande. Vale, yo es que como estoy muy, ya sabéis que a todos estos los tengo mucha manía, estoy súper desinformado sobre eso. Bueno, pues esa entidad enviaba al SP500 a esta zona la semana pasada. Mirad dónde está ahora mismo el SP500, 4.588. Y recordad que durante estos días os hemos venido explicando que hay que tener cierto cuidado ya con la zona en la que se encuentra el SP500 por ser una zona de resistencias en el pasado que podría ya dificultar la subida que venía trayendo durante estos meses. Pero es que claro, ahora esta entidad ha decidido que ya, bueno, no, no, 3.600 no. El SP500 se puede ir a 4.825, que es la franja que os vamos a marcar ahora mismo, justo ahí, ¿vale? Esta es la franjita, 4.825 a la que ahora nos dicen que se puede ir. Bueno, pues cuidado. Vaya elementos, Alberto. Vaya personajes. Claro. Pero bueno, nos dedicamos para ver cuándo se tiene que producir ese techo o esa consolidación. Es decir, hace su trabajo. Claro, claro, claro. Es así. ¿Qué haríamos nosotros sin ellos? Efectivamente. ¿Qué haríamos si ellos tienes? Alberto, vamos a ponerlo en menos serio. Enseña la taza esa de coco que tienes ahí. Ah, la de coco. Sí, está aquí. Tenemos que hacer, o sea, anunciamos ya después de verano, merchandising, tazas, camisetas de la magia de la bolsa. A lo mejor tenemos que pedir permiso a, no sé quién tendrá la patita de coco. ¿Quiénes son? No sé, los de varios de esa moneda. Son Mattel o alguno de estos. Sí, sí. Bueno, pues... Bueno, la conversación que tengamos con Disney y con todo el tema la va a llevar Alberto, que le gusta mucho todo este tema de la cultura, está nueva. La WOC. Estudiando, sí, sí. Sí, pero fijaos, amigos, es que es terrible. Es que ahora te lo mandan a 4.800. Alberto, Alberto, hoy he puesto el fondo Rosa Barbie. Sí, ya te he visto. Que está muy de moda. Estás muy a la última, está bien. Bueno, a esos 4.800 podría subir, ¿no? Yo creo que ahora mismo, antes de llegar a esa zona, probablemente veamos un susto. Porque ya basta que nos digan ellos que va a llegar hasta ahí para que probablemente ellos quieran ponerse vendedores antes de que llegue hasta ahí. Mirad, vamos con ese VIX que solemos traeros. Sigue todavía en zonas muy moderadas, muy moderadas. Debería superar niveles de 18 puntos para que viéramos probablemente cierto recorte, con lo cual, por ahora todo muy tranquilo. Pero, Miguel, no sé si quieres tú traer luego este Russell 2000. Sí, luego, si quieres, luego coloco el Russell. Venga, luego lo traemos. Yo lo coloco un poquito por encima. Luego, Miguel, nos lo traemos. Luego lo traes tú más al detalle, que lo llevas por la mano, lo dominas muy bien. Con lo cual, ojo amigos, ya es un síntoma de que, cuidado, el mercado sigue bien porque no hay ningún indicio. Ya veis al VIX, sigue tranquilo, de que esto se vaya a girar de manera inmediata a la baja. Pero ya hay que desconfiar porque si las grandes casas nos están diciendo que compremos, esa casa que tiene nombre de, ¿cómo se llama? Mira, el Peter Sander, ¿cómo es? Peter Sander. Peter Sander, pues, el Peter Sander, que seguramente será igual el creador. ¿Te acuerdas del Piper Min? Pues como el Piper Min, pero Sander. Piper Sander. Piper Sander, muy bien. Pues, chicos de Peter Sander, cuidadito, amigos, que igual están ya repartiendo títulos los grandes bancos de inversión. Mira, el ISP, mejor racha alcista desde el 2011 y acumula ya un 19% con cinco meses consecutivos de ganancias. ¿Seguirá el amigo Garnet y Mike Wilson recomendando cortos? Pues, cualquier día. Ya verás, ya verás como cualquier día sale. Ahora se podrán largos. Alberto, ahora. Claro. Se podrán largos. La semana pasada decían que se habían equivocado hace una semana. Ahora dirán que, bueno, no solamente nos equivocamos, sino que encima estamos seguros de que esto va a subir un montón. Ya verás. Ya verás. Bueno. Vamos con más. Continuamos. Bueno, te traigo el PMI Kaixin de China, que hemos conocido hoy. También malo, ¿eh? 49,2, pero bueno, no tan malo como el alemán. Están mínimos de seis meses por debajo de expectativas del mercado que eran 50,3. O sea, aquí queda por debajo de la zona psicológica de expansión económica. O sea, intrínsecamente el dato empieza a ser malo y encima queda por debajo de las expectativas. Mal dato. Mal dato. Sí, 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 sí. Resultados. ¿Quién ha publicado realmente esta noche? Bueno, luego os traigo el After Hours para que lo veáis, lo que sube y lo que baja. Aristanetworks, que es una compañía que hemos traído aquí a la magia varias veces. Ahora han gustado sus resultados. Subía en torno a un 13% en After. Buenos resultados para Aristanetworks, Anet, el ticker. Y una de Charlie Vilegio, primeros 144 días de operativa bursátil, esta vez en cuando la vamos a repasar, que está muy bien, muy elocuente el ver los números y muy aclaratorio. 2023, 19,5% retorno del SP500. Bueno, esto es lo que ha hecho del día 145, final de año, en los periodos históricos que estaban a la cabeza, en performance, unos 144 días. Y este es el total retorno total del conjunto del año. Por lo tanto, en casi todos los casos, sobre todo más recientes, pues sigue habiendo subidas. Pero bueno, veremos a ver qué nos depara estas dos zonas que están aquí en Gris. Resultados hoy antes de apertura, Alberto. Todo el sector turístico, ya lo he comentado, Alberto, sigue muy bien. Noruella, ¿no? Y antes de apertura, Uber. Tenemos a Pfizer, Caterpillar, Merck, SunPower, importante. Altria, Sirius XM, Molson Kors, dentro de las bebidas, cerveza. Marriott, Cisco, BP, que yo creo que ya ha publicado. Idex Laboratorio, ya sabéis, que también me gusta. Zebra Technologies, quiero también ver qué nos dice Zebra. HSBC, que ha presentado esta mañana y ha anunciado un plan de recompra de acciones. O Melco Crown, dentro de todo el sector, casinos, etcétera. Y luego al cierre tenemos AMD, muy importante ver hoy, test para los semiconductores. Vamos a ver si siguen tan bien como hemos visto con otras compañías, como por ejemplo Intel. Tenemos Starbucks, que también va por buen camino. Pinterest, suele ser una de las compañías más volátiles cuando publican, cuando se publican. Micro Strategy, para los que os gusta el Bitcoin. LFE Beauty, que sigue como un auténtico tiro. Pioneer Natural Resources. Tenemos Match Group, que está sufriendo. Esos son los dueños de Tinder, entre otras, y de Match. No lo están haciendo muy bien. Tenemos Allstate o Mosaic. Bueno, sin mucho más. Performance sectorial, Alberto, en Wall Street. Bueno, esta semana va muy bien. Communication Services y Consumo Cíclico, que son de los mejores junto con Technology. Y luego, en cuanto a industrias, destaca Internet, educación, cobre, real estate, semiconductores, uranio, que hemos hablado de ello. Oye, Miguel, ¿tú tienes gráfico de uranio? Para comentar el tema de cómo está el precio del uranio. No sé si tienes posibilidad de eso. Sí, pero vamos a hacer una cosa. Mira, voy a detener un momentito en esta pantalla y voy a ponerte, vamos a sacar, voy a presentar, a ver si puedo, Uranium Energy, que es una compañía del sector que ayer se disparaba y ahora te pongo el ETF del uranio también. Uranium Energy, a ver, lo tengo por aquí. Mira, ayer decía por la tarde, jo, está subiendo mucho el uranio, llevaba días haciéndolo bien, pero es que la verdad es que ayer, fíjate la vela de ayer, con esta noticia que confirmaste de la prohibición, bueno, de que no se va a poder exportar ni uranio ni oro por parte de Níger. Mira, mira el movimiento de Uranium Energy. Creo que se está viendo, ¿no, Alberto? Sí, 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 sí. A ver, un segundo. Qué barbaridad. Creo que me he ido. Sí, se está viendo. Bueno, pues aquí tienes la salida de Uranium Energy, esa vela del día de ayer que subía un 8,43%, aún es pronto para ver un nuevo tramo al alza, pero ojito porque esa noticia que nos traía Alberto podría llevarle a niveles de 4,19. Fíjate otra interesante, Centrus Energy, tengo yo un señor de los míos que la tiene en cartera de hace tiempo, fíjate que está testeando, también está relacionada con el sector, está recta y distrito bajista, ha logrado aguantar muy bien niveles de 30 y está ahí testeando y queriendo saltar. Y vamos a ver Energy Fuels, ticker 4 ULS, lo tenéis aquí, también se relaciona con el uranio, ayer subió un 6,33%. Necesitamos ver algo más, es pronto, pero las velas de ayer son bastante significativas, por lo tanto, pues bueno, hay que prestar. Y querías ver el ETF del petróleo, vamos a intentar verlo, lo tengo por aquí, este lo podemos ver perfectamente en Finbiz, vamos a salir de aquí, vamos a ir a Futures, 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 a ver si tengo aquí el uranio, no tengo el uranio, no tengo el uranio, tengo el cobre. No, pero vamos a intentar buscar el uranio, chart, vamos a ver aquí, probablemente nos aparezca algo. Venga, espera un poquito, voy yo por otra parte también buscando. Lo tienes aquí, Alberto, mira la subida que ha pegado desde prácticamente marzo, vamos a poner un gráfico de más corto plazo. Sí, sí, se ve, se ve, se ve, subidón. A ver si me deja ampliar esto un poco. Realmente lleva subiendo desde el mes de abril, ¿eh? Alguien sabía, la verdad que, fíjate como en mayo ya estaba subiendo y ahora ha habido otro repunto interesante en estos últimos días. Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que hay algo añadido a ese golpe de Estado en Níger. Y es que, claro, el tema de las sanciones por ahora no se estaba incluyendo el uranio ruso. Y se estaba manteniendo al margen porque no había forma de sustituirlo. Probablemente a partir de mayo, junio, hayan empezado a olerse muchos que probablemente quizás el uranio pueda ser, no motivo de sanciones, sino que simplemente Rusia de un momento determinado diga que no envía más uranio. Y apáñate. No sea capaz de pasar niveles de 58 hasta 56,15 porque es que, fíjate en el pasado lo que hizo. O sea, aquí, además aquí el precio vuela en el momento que el mercado estrangula, sobre todo en países que son principales exportadores, ¿no? Si restringen esa oferta, pues realmente puede haber una escalada del precio importante. Así que habrá que estar atentos al uranio. Alberto, seguimos con el tema macro. Venga, vamos. Que tengo que compartir de nuevo la pantalla. Vale. Vale. Bueno, pues el tema uranio y aluminio, junto con el transporte, que sigue bastante fuerte. Sector turístico, no lo perdáis, que también lo hacían muy bien el día de ayer. Secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, Alberto, que tiene previsto visitar China a finales de agosto. La he traído porque la he sacado y me ha sonado interesante. Y otra visita más, un poco a contemporizar e intentar aplacar esas relaciones, ¿no? Desde luego, y de esto, fijaos que cada semana va uno, ¿eh? Os hacíamos la broma hace un mes, cada semana ya veréis cómo va uno. Pues, bueno, la idea ya sabéis cuál es. Es intentar ellos dar la sensación de que, hombre, que somos muy diplomáticos y no queremos que haya ningún conflicto comercial. Pero mientras decís eso, le prohibís a los países que le envíen microchips de menos de X nanómetros a China. Toda la hipocresía de Occidente. Muy bueno, Miguel. Muy bueno. Bueno, pues vamos ya a pasar a valores. No sé si quieres convertir alguno del mercado español, Alberto, o paso a mi parte. Hoy tenemos el mercado un poquito prevuelto. Sí, sí, sí. Lo tenemos aquí como asustando. Y no hay gran cosa. El BBV se ha colocado de nuevo por debajo de esa zona de máximos. Vamos a haceros un repaso. Miguel, te voy a compartir pantalla para hacer un repasito rápido. Fijaos, el BBV se ha colocado de nuevo por debajo de esa zona de máximos. ¿Vale? En principio no es nada grave. Continúa con buena pinta, pero hay que vigilarlo relativamente de cerca. Ferrovial ha frenado parte de la subida. Sigue teniendo buena pinta por la baja volatilidad. Inditex sigue muy lateral. Nada nuevo bajo el sol en Inditex. Y Telefónica también ha tenido un cierto recorte durante las últimas horas. Habría que colocar, si alguien está muy cerca de teléfonos, que recuerde esa zona de stop en 3,79, 3,80. Y que recuerde por qué esa zona es importante. Mirad cómo frena Telefónica de manera recurrente en ella. Con lo cual puede ser un fantástico stop para quienes estéis en Telefónica. Santander también marca un cierto recorte. No parece que vaya a ser de gran entidad, por lo menos por ahora. Un stop posible para quienes estéis en Santander. Son las de 3,50. Recordad que vienen los bancos españoles, BBV, Santander, todos en general vienen de una época de muy sentimiento negativo. Muy negativo el sentimiento. ¿Con qué? Pues con aquello de las quiebras de los bancos estadounidenses y Credit Suisse que iban a influirles. Claro, han presentado maravillosos resultados estos días. Habrá habido estos días algo de reparto de títulos. Pero también tener en cuenta que estamos hablando de que hubo un sentimiento muy negativo. Y en verano, muy metido el verano, no ha dado tiempo a que repartan títulos. Con lo cual, si tenemos ahora recortes puntuales, lo normal es que vuelvan de nuevo a las andadas altistas posteriormente. Miguel, ya está repasado. Bueno, unicrédito que yo creo que al perder el 23 que ha testeado hoy señal de venta hay que recoger el dinero. Y así es lo mejor que podemos hacer después de las ganancias. Bueno, Alberto, pues voy a compartir. Venga, vamos con tus valores. Deja de compartir. Vamos a ver los valores. Vamos a empezar con el Russell, que yo creo que lo tengo aquí. Vale, fijaos en el Russell 2000, ¿vale? O sea, hay aquí una zona de congestión importante, ahí que ya se había testeado en los 2000, por eso se llama Russell 2000, ¿no? Porque tiene 2000 valores, no porque esté en 2000 puntos, pero es que coincide. Fijaos este nivel, es muy importante. Voy a ponerlo. Luego dicen que no pintó recto. Ojito, si es capaz de superar el 2000, porque tiene el 2142. Y esto, aquí los valores cuando caen, caen mucho, pero cuando suben, suben con mucha fuerza. Atentos a ese nivel. Vamos a ver si es capaz de romper, ¿eh? Porque ya he testeado en varias ocasiones. A ver si se marca un Iberdrola o no. Pero tiene buena pinta, Alberto. Por lo tanto, vamos a vigilar también los valores de pequeña cantidad. Muy buena pinta, sí, señor. Muy buena pinta. Valores que estén bien dentro de los semiconductores. Bueno, Analog, Device sigue muy fuerte. Este es un valor de suma y sigue, que nos daba un objetivo en 201. Ayer bien también. Acabó el día en positivo. Sigue gustando. BJ Restaurants. Pues es que aquí está clara la salida. Ayer subió 3,29%. Todos los últimos mínimos, desde prácticamente julio del año pasado, están siendo ascendentes. Hay upside, hay recorrido al alza, porque podríamos, ¿por qué no? Yo creo que a este nivel, aproximadamente, en el tono de 43 dólares, estamos cotizando en 37. La señal es bastante buena. Tiene bastante buena pinta. Tiene muy buena pinta, sí, señor. Sí. Luego tenemos a Hyatt, que también lo está haciendo muy bien. Todo el sector turístico está volviendo a brillar. La verdad es que, sorprendentemente, bien. Fíjate cómo ha roto ahí. Aquí también había una tendencia alcista. Me da igual por dónde pinté la línea, pero la ruptura ahí es clara. Ayer logró subir un punto. Ha roto resistencia. 126 dólares, se va para arriba. Napco Security, pues también va para arriba. Y la verdad es que lo está haciendo bien. Vigiladla. Esto ya hemos hablado de ella. Thomson Reuters también. Me gusta bastante esta recuperación con estos mínimos ascendentes. Ayer subió casi un punto. Sigue cerca de los máximos. La tendencia, como veis, sigue siendo alcista. Compañía canadiense. Mercado que me gusta. Materion. Esta hemos hablado también. Son materiales. Hemos hablado bastante. Instrumentos y equipos electrónicos. Tecnología. Esto, niveles de 118 aproximadamente. Es la zona de resistencia que yo creo que se está escapando al alza materiales electrónicos. Smile Direct Club. Esto es lo que te decía. A ver, estos valores están por debajo de un dólar. El otro día, ayer nos decía un mago, yo creo que con buena voluntad. Joder, no les hice caso en tren mío. A ver, mío, mío lo hemos comentado aquí en el canal. No es para todo tipo de perfiles. ¿Pueden hacer un movimiento todo el coche eléctrico? Sí. Ayer X-Pen bajaba, creo que era un 10 o un 15%. Entonces, son valores muy especulativos de entrada y salida. No para un inversor que quiera una cartera tranquila, sino para alguien que es muy dinámico y puede estar en el ordenador todo el día. No significa que no pueda haber pequeñas porciones de la cartera en ese tipo de valores, pero tampoco son para todo tipo de perfiles. Nosotros tenemos que también medir un poco a quién comentamos cada valor y cómo. En el sentido de que si aquí decimos, no, el MindRed es maravilloso y ya un inversor tranquilo se mete en el MindRed y le baja a 0.86, a 0.50, pues puede subir a 1, sí. Pero hay que estar enfrente de pantalla. No sirve para todo el mundo. Tened mucho cuidado, sí. Simplemente que lo tengáis claro. Igual que Tilray. Fíjate qué movimiento. A mí, especulatoriamente, me encanta. O sea, me lo paso fenomenal. Ha cubierto aquí este gap a la baja. Fíjate qué tirón ayer, 11.45, lleva 3-4 sesiones muy fuertes. Dio resultado en la semana pasada. ¿Por qué no podría ir a visitar niveles de 2.93? Lo puede hacer. Pero esto es cannabis y no es para todo tipo de perfiles, ni usuarios, ni inversores. BlackBerry igual. He traído hoy las pequeñas para que veáis cómo están despuntando. Ayer vela el 7.37. Es lo que más llamó la atención. Muy apática la tarde. Souther Cooper. Fíjate cómo ha saltado al alza. Veíamos que el cobre había tenido una de las mejores performance semanales. Ha rompido ese nivel y ha roto este. Y se está escapando para arriba. El píker es SCCO. Tendencia alcista en Souther Cooper. Boeing también sigue consolidando arriba, pero sigue fuerte. 2.38. Sí, sí. Dólares. Podría aplicar los 2.58. Sigue haciéndolo bien. Carnival. También nos la traigo aquí. Fijaos. Posible objetivo al entorno de nuevo de los 20. Ha hecho una consolidación hasta 17. La verdad es que tocaba consolidar y tocaba recoger beneficios y ahora está volviendo a tirar. Igual que Expedia. Otro de los valores muy volátiles cuando publica resultados. Pero plantea un objetivo en niveles de 135. Ayer subió un 2%. La verdad que rompiendo ese rango lateral lo podría hacer bien. Esto es lo que traigo, Alberto. No hay mucho más. Iremos comentando más cosas. Pero bueno, porque tengáis una idea de por dónde están yendo los tiros. Además, es que hay algo muy bueno de los valores que has traído. Y de ese análisis que has hecho de Albert Russell. Porque recordad, amigos, que en el mercado, cuando hay un movimiento, sobre todo cuando es alcista, siempre comienzan los grandes valores. Siempre. Ese Dow Jones es el primero que arranca con la subida fuerte. Después van los medianos, que también SP500 tiene valores grandes, pero acumula medianos. Y los últimos son los pequeños valores. Esos valores del Russell que nos trae ahora Miguel. Con lo cual están siguiendo un orden bastante razonable para cómo funciona siempre la bolsa. Muy bueno. Fenomenal, Alberto. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Si os gusta la economía, la geopolítica, la bolsa, este es vuestro canal. Esta es vuestra casa. No os olvidéis de suscribiros al canal, los nuevos, los que nos veis en España, los que nos veis en Latinoamérica. Tenéis a mano derecha el logotipo en verde. Lo clicáis y os suscribís. Ahora, cuando salga el mago, salen algunos otros vídeos y en la parte izquierda sale también el logo del canal. Así que si nos queréis apoyar, un buen like, un comentario. Tenéis en los marcos de tiempo toda la descripción para ver las partes que más os gustan. Si no queréis ver todo, pues vosotros os lo perdéis. Si queréis ver todo, pues fenomenal. Y nada, aquí un placer, Alberto, como siempre. Así que no os olvidéis de suscribiros al canal. Por cierto, tengo que dar las gracias, Alberto. De bien nacido es ser agradecido. A Patricio Fernández, que ayer nos hizo un pedazo de Super Zen. Gracias, Patricio. Gracias, Patricio. Que también siempre nos apoya. Muchísimas gracias a los dos por sus apoyos y por esas donaciones y apoyo al canal. Alberto, nos vamos. Que tengas buen día, que disfrutes y que tengas buen viaje si te vas de vacaciones estos días. Bueno, ya veremos, ya veremos. Fuerte abrazo, amigos. Abrazo, chao. ¡Adiós, chao! ¡Adiós, chao! ¡Adiós, chao!